¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Sí, sí, sí! ¡De la cadera! ¡Ven a ver! ¡No te canten! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos! ¡Exacto! ¡Ya lo viste! ¡Ya viste! ¡Véate en su espalda! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Mi hijo ya lo vio! ¡Vas a empujar para el otro lado! ¡Exacto! ¡Ahí veo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Punto para el equipo Oro! ¡Aquí, chico! ¡Ah, muy bien, güey!